Luego de haber tenido una carrera prometedora en el mundo del espectáculo, un hombre sufre la pérdida de su esposa, lo que lo lleva a un espiral autodestructivo que deja su vida y su carrera pendiendo de un hilo, por lo que decide hacer un último programa para intentar salvar su carrera, sin saber que está a punto de liberar fuerzas que nunca debieron salir a la luz. Si te interesa conocer esta historia, entonces sigue mirando el video, empecemos. Esta historia comienza mostrándonos el contexto de los Estados Unidos en los años 70, que con el auge de los asesinos seriales, las crisis económicas, cultos satánicos y un aumento de la violencia, y como para viejos problemas viejos remedios, en 1971 salió un show para evadirse de la realidad llamado Los Búhos Nocturnos. Este programa era presentado por Jack Delroy, y su gracia era que en sus tiempos parece ser de los primeros que mezclaba entrevistas serias con juegos cortos y cómicos, así que rápidamente gana una gran audiencia, y junto con el apoyo de su esposa Medellín Paper y un grupo de millonarios de dudosa reputación para reuniones secretas y rituales clandestinos llamados The Grove, firma un contrato con la USB por 5 años, y su carrera sigue cada vez en ascenso. Pero para 1975, entre show mucho mejores que fueron saliendo y que la calidad del programa fue cayendo, la gente se fue olvidando de él, y sumado a que su esposa enfermó de cáncer pulmonar, su vida fue descendiendo hasta que tocó fondo en 1976, donde Madeline se ofreció para salir en un episodio para despedirse de él, muriendo dos semanas después. ¡Está triste! Aunque Jack trató de enfocarse en el trabajo y de superarse, la calidad del programa bajó todavía más, al punto que ninguna controversia ni berrincha al aire pudo atraer a nuevos espectadores, así que en el último programa de su contrato, Jack lo apuesta todo en el especial de Halloween titulado La Noche con el Diablo, el cual se presentará sin censura y sin cortes. Jack abre el programa dando un susto a su mano derecha llamado Gus, y luego de hacer varios chistes revela que el programa tendrá de invitados a varios personajes relacionados con lo paranormal, siendo el primero un hombre llamado Christou. El hombre se presenta como un psíquico capaz de comunicarse con las almas de los difuntos, pero luego de fracasar en su intento de engatusar a uno del público que aprovechó para burlarse de él, Christou menciona a un tal Eddie, a lo que una madre y su hija mencionan a Edmond, un joven que murió antes de tiempo, y como con eso no se juega, Christou aprovecha la oportunidad de consolarlas por su pérdida. Cuando estaban a punto de irse a comerciales, el tipo sufrió un ataque psíquico de una tal Minnie, que necesita hablar con el soltero del anillo, provocando una falla en las luces, y aunque vemos al productor inventándose que fue su idea, la expresión de Christou y la discusión de los de mantenimiento nos hace ver que no fue actuado. Luego del corte comercial, Jack presenta a Carmichael Jay, un ilusionista que trabaja para la Federación Internacional de la Investigación Científica de lo Paranormal, para buscar lo que de verdad es fuera de lo común, y aunque admite que la vida sería más divertida si hubiera cosas fuera de lo común, la verdad es que todos los casos que recibió fueron falsos, y aunque ofreció una recompensa de 100 mil dólares a quien le enseñe algo paranormal, ni aún así ha tenido suerte. Christou trata de hacerse listo, pero cuando Carmichael muestra todas las veces que se equivocó para atinar en una sola cosa, el tipo hace un berrinche, y cuando iban a subir los ánimos, Jack dice que no se equivocó con Minnie, porque él llamaba así a su esposa, y actualmente él se encontraba soltero porque aún tenía puesto el anillo de bodas. Y cuando Carmichael estaba por tirar toda la historia de la basura, Christou cae al suelo y empieza a vomitar un fluido negro, así que disimulan este problema haciendo un comercial de antipsicóticos para irse a un corte comercial, durante el cual Carmichael critica a Jack porque cree que él le dijo a Christou sobre Minnie, pero aunque Jack se niega, Carmichael promete callarse a cambio de que lo deje unirse a The Group. Como Christou tuvo que ser llevado con el doctor, Jack desvía la atención hablando del libro Controversias con el Diablo, de la doctora June Ross Mitchell, y esto es importante porque ella lo escribió basado en lo que investigó de la única sobreviviente de la primera iglesia de Abrax, un culto liderado por este pelón llamado Sandor Diabo, que adoraba al demonio Abrax porque era capaz de cumplir los deseos de cualquiera por el precio correcto. Obviamente esto llamó la atención del FBI, así que fueron contra ellos, pero cuando iban a cerrar la iglesia el pelón convenció a todos de prenderse fuego, dejando a esta niña llamada Lily como la única sobreviviente. Como la niña no tenía recuerdos de nada de lo que pasó en el culto, la policía la llevó a trabajo social, pero sus acciones eran cada vez más extrañas, así que la llevaron con la doctora June para que la atendiera, quien no tardó en notar que la niña tenía algo extraño dentro de ella. Ya con la presentación dada, Jack llama a June y a Lily al escenario y empieza a conversar con la niña. Jack hace plática con la chica, a lo que ella le dice que no debe preocuparse por lo que pasará hoy, porque muy pronto volverá a ser famoso, pero antes de ponernos nerviosos en eso pasamos a comerciales, y cuando Jack le dice a la niña que deben ponerse guapos, ¿No me parece muy bonito Jack? Tranquilo dos, ¿qué? ¿No eres hombrecito? June lleva parte a Jack para advertirle que Lily puede ser inestable porque justo la noche anterior llamó a Jack entre sus sueños pidiendo recordar algo, pero Jack asume que solo son nervios por el libro, dejándola de lado mientras su productora le cuenta que Kristau murió camino al hospital por ahogarse con su propio vómito, y el corte termina con Carmichael descubriendo que contrataron al público, haciéndole preguntas sobre su vida para dar información a los psíquicos. June nos cuenta que se especializó en la parapsicología, centrando sus estudios en las infestaciones psíquicas, y la razón por la que estudiaba a Lily era porque estaba convencida de que un sirviente de Abrax se metió en su cabeza, y aunque Carmichael se queda haciendo chistes sobre unas reliquias que tenían de la iglesia de Abrax, Lily cuenta que apodó al demonio dentro de ella como el señor Meneos, porque se menea al entrar y se menea al salir. De la nada el termine de Goose empieza a sonar solo rompiendo todo, hasta que Carmichael se harta del drama y lo desconecta, explicando que el instrumento recibía retroalimentación de los micrófonos, y por eso empezó a fallar, a lo que Lily aclara que fue el señor Meneos, y como el morbo vende, Jack le sugiere a Lily un espacio para invocar al señor Meneos, y aunque June está segura la presión social la hace aceptar. Durante el corte comercial June le reclama a Jack por acorralarla, mientras que Goose le pide a Jack que no haga lo de la invocación porque todo se está saliendo de control, pero Jack dice que salvar su carrera es lo más importante, así que todo sigue en pie. June ata a la niña por seguridad, y la sesión comienza explicando que el demonio solo puede canalizarse a través de Lily, aunque tenga algo de influencia en el ambiente, así que con la niña atada todos están seguros. Con esto aclarado, June inoptiza a Lily para dormirse y manifestar al señor Meneos, quien luego de ver donde se encuentra saluda a Jack, mencionando que se conocieron en los árboles altos, y tras burlarse de la muerte de Madeleine revela que June y él eran amantes. Escándalo. June le da una cachetada al demonio para que aprenda a callarse, pero como no funcionó empieza a recitar un hechizo para debilitar al demonio, pero esto no funciona y el ente le pregunta a Jack por qué lo dejó pasar antes de despedirse, y luego comienzan a jugar las luces y a levitar un rato. Cuando Carmichael se iba a poner a joder otra vez, Jack lo tranquiliza, y trata de dismular que todo está bien para pasar a comerciales, y ver cómo estaba la pequeña. Luego de ver que se encuentra bien y de ayudarla a desatarse, Jack le pregunta a June si esto podría ser un segmento semanal en el programa, pero June le cuestiona sobre los árboles altos que mencionaron antes, así que Jack mejor evade la pregunta. Como nadie escucha las advertencias de Gus, el hombre se va a contarle a Carmichael lo que pasó con Christo, mientras el productor le dice a Jack que los niveles de audiencia por fin están superando a la competencia, y aunque a Jack le preocupa que Lilia Ratos le hable como le hablaba su esposa, la idea de subir puestos y mejorar su programa lo hace enfocarse en continuar con el espectáculo. Nada más volver al programa, Carmichael comienza a poner en duda la ética de la doctora, explicando que todo lo de la niña pudo ser porque estaba bajo hipnosis, que las luces estaban montadas para explotar, y lo de la silla es un juego de poleas, y como Jack le dice que más que dar explicaciones empiezan a parecer excusas, Carmichael dobla su apuesta para ofrecer medio millón de dólares y logran convencerlo, y se ofrece a demostrar que todo solo era un montaje, y para que se calle manda a Gus para ser su conejillo de indias. El viejo pelón pone a Gus en la silla y luego de bajar las luces, usa un reloj de hipnosis para meter a todos los espectadores en trance, y meterle a Gus la sensación de gusanos en el cuerpo. El hombre comienza a sentir comezón en todo su cuerpo, a la vez que comienzan a salirle gusanos, haciendo que se arranque parte de la piel mientras de todo su cuerpo comienzan a brotar gusanos. Cuando todo se sale de control, Carmichael detiene la hipnosis, y muestra que en realidad hipnotizó a todos para que creyeran que eso pasaba, pero si revisaban las cámaras se podía ver que realmente no pasó nada de lo que vieron. Y justo cuando ya estaban festejando que desenmascaró a todos, Lily le pregunta si puede mostrar lo que salió en las cámaras para confirmarlo, y aunque Jack pide pasar a su siguiente invitado para salvar la situación, los productores le dicen que saquen al último invitado para dar énfasis a este caso, y contra todo pronóstico la cinta es exactamente igual. Mientras Carmichael balbucea sobre lo rara que se ve la imagen y que obvio todo está editado, Jack pide que relenticen la grabación, mostrando que junto a él apareció el espectro de Madeleine. El pelón vuelve a decir que todo es una farsa cuando todas las luces se apagan, y vemos como Lily de algún modo empieza a controlar la electricidad, hasta que el señor Meneos desgarra su cara para aparecer mientras vuelan varios rayos, y aunque Ghost trata de ahuyentarlo con una cruz, al demonio le da igual y le parte el cuello, y cuando Jun intenta usar un colgante para devolverle la conciencia, el señor Meneos le corta el cuello, y aunque Carmichael promete su lealtad eterna a cambio de que le perdone la vida, el demonio se harta de sus burlas y lo prende en llamas, ya que escapa del set con algunos del público, mientras que el señor Meneos toma el control de la televisora, haciendo que Ghost reaparezca en el programa con todos los muertos como espectadores, solo para revivir los mejores momentos de su carrera, aunque pronto Jack se da cuenta de que algo no está bien, así que vuelve a aparecer en el programa conducido por Ghost, y aprovecha para pedir a todos que apaguen la televisión para cortar el poder del demonio, pero ni los espectadores ni nosotros lo quitamos así que desbloqueamos el final malo, donde Jack recuerda como se unió a The Group para pedir un programa exitoso a cambio de cualquier costo, y el pago que pidió Abrax fue la vida de Madeleine. Ya una vez revivido esto, Jack es transportado a la última noche en el hospital, donde Madeleine agradece por poder ser su esposa por última vez para felicitarlo por ser el número uno a costa de todo, pero le dice que su alma se quedará penando por la eternidad por ser propiedad de Abrax, y como Jack se disculpa con ella, le pide que use la daga del sacrificio para terminar con su dolor, y cuando toma valor para hacerlo vemos que en realidad mató a Lily, y aunque toda su carrera se fue a la ruina, por fin se ganará sus 5 segundos de fama. Y así termina la película. Debo comentar que es una cinta bastante interesante, desde que comienza me atrapó porque me gusta mucho el estilo de los 70, y además si es de terror muchísimo mejor, hubiera preferido que hubiera sido del estilo fan footage, pero bueno, es lo que hay. Coméntame que te pareció la película. Por cierto, puedes visitar mi segundo canal donde suelo subir películas y series animadas, apuesto a que te va a gustar. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo, te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto. Chau.